no puedo creer que estos son los resultados de haber usado estos productos esto es un game changer como lo digo en inglés ok un game changer para cabello fino que tal amigas yo soy rocio y esto es risa risos en español donde hablo sobre cabello rizado belleza y todo lo demás si es la primera vez que vienen a este canal por favor suscríbase y no se les olviden de apretar a esa campana para que recibes notificación cada vez que yo subo otro vídeo aquí en youtube en el vídeo de hoy voy a hablar sobre todo lo que tienes que saber de la colección de domain choice es el mood collection la colección mood peach black tea en vitamin infusion a mí me encanta hacer reseñas de productos y si me han estado siguiendo desde el principio entonces ya saben que me encanta tomar mi tiempo en probando cada producto y así puedo dar mi opinión honesta así que por favor quédense hasta el final del vídeo y así les voy a decir si vale la pena comprar estos productos o no pero esta colección tiene cuatro productos un champú un acondicionador una máscara o tratamiento y una mousse ahora todos los productos dicen anti-shedding anti caída de cabello y intense volume therapy o sea terapia intensa para volumen los productos son diseñados para cabello fino a cabello mediano like fine to medium type of hair ahora todos los productos en esta línea huelen como durazno huele riquísimo ok el champú es de 8 onzas y cuesta 13 99 todos los productos lo puedes encontrar en la página de domain choice o también en la tienda de sal y puría y abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información de estos productos y a dónde lo puedes encontrar el champú hace un buen trabajo en una limpieza ligera o sea lo puedes usar varias veces durante la semana si tu cabello requiere esa cantidad de limpieza cuando estás usando este champú te da buena espuma y así puedes sentir que de veramente estás limpiando tu cuerpo cabello y tu cabello lo que me encanta mucho de este champú y también de la colección entera es que ayuda a fortalecer el cabello porque contiene nutrientes y vitaminas que van a ayudar a hacer el cabello más fuerte este champú contiene biotina y vitaminas a c d y cada uno de los productos de esta línea o de esta colección tienen diferentes vitaminas así que voy a mencionar las con cada producto yo he notado que no usar este champú con cada lavada mi cabello se siente más fuerte y no veo tanta caída de cabello te deja el cabello un poco hidratado y listo para el siguiente paso que es el acondicionador el acondicionador es de 8 onzas y cuesta 13 99 el deslizamiento es increíble ayuda muchísimo a desenredar los nudos no necesitas mucho de este acondicionador este acondicionador no contiene siliconas por curiosidad cuántas de ustedes evitan siliconas si no usas productos que contienen siliconas pues déjame saber en un comentario abajo escríbame no más siliconas y así puedo hacer más reseñas con productos que no contienen siliconas el acondicionador si es muy espeso a ver si lo puedo sacar de la botella es espeso pero cuando lo aplicas al cabello es como que se derrite o derrita it melts into your hair entre tus rizos y así vas a notar que no necesitas mucho de este acondicionador en enjuagarlo de mi cabello yo he notado que mis rizos se sienten más suaves y se ven y se sienten más ligeros ahora yo he notado también que no me deja el cabello tan hidratado pero se sienten suaves son ahí está eso el acondicionador contiene biotina y vitaminas a c d y e y la máscara contiene biotina y vitaminas a b c y d si tu cabello es más seco y requieres más hidratación entonces puedes usar el tratamiento en la máscara la máscara es de 12 onzas y cuesta 17 99 el deslizamiento de la máscara también es muy pero muy bueno y ayuda a desenredar los nudos para mí hace lo mismo que el acondicionador pero también hidrata el cabello dice que con este tratamiento que lo puedes usar en tu cabello usando una capa debajo de una secadora por unos 15 minutos o si lo vas a usar sin calor lo puedes usar pues 30 minutos yo lo uso con calor y esa capa debajo de la secadora por 30 minutos pero esa soy yo tú puedes hacer lo que te dé la gana ok honestamente después de usar el champú yo voy directamente con el tratamiento y así me da más hidratación y me deja el cabello bien suave y listo para el segundo paso que es el mousse ahora esta colección no viene con acondicionador sin enjuague o ningún otro producto para definir los rizos que es de mousse que para mí es muy bueno si tienes cabello fino o cabello ondulado y quieres más definición para mi tipo de cabello rizado aunque es fino a mí me gusta usar acondicionador sin enjuague antes de mis productos para definir los rizos ahora tengo que decirles que esto es cabello de tercer día usando productos de esta colección el champú la máscara y el mousse no puedo creer que estos son los resultados de haber usado estos productos esto es un game changer como lo digo en inglés ok un game changer para cabello fino ahora ya que tengo el cabello un poco más corto necesito productos que son más ligeros productos como mousse usando mousse me da más volumen y más ok más bounce right yo creo que ustedes no se enfocan mucho en los mousse ok a mí me encanta usar mousse en mi tipo de cabello yo ya tengo más de 5 que me encanta y esto es uno de esos productos este mousse contiene biotina y vitaminas ac de y me deja el cabello bien hidratado tiene buen deslizamiento y cuando lo voy aplicando al cabello lo aplico bien fácilmente me deja el cabello con definición pero también con volumen que me encanta y como les dije esto es cabello de tercer día cuando yo protejo mi cabello como tengo que protegerlo y cuando refresco mi cabello en la mañana así queda el cabello lo que hago en la mañana es si noto áreas en mi cabello que se ven un poco más secas entonces sólo pongo un poco de agua y de ahí pongo un poco de mousse y lo suavizo en ese rizo y así lo dejo secar o a veces en la mañana lo que hago es en mi cabello seco aplico un poco de agua haciendo estos movimientos aplico un poco de mousse también haciendo esos movimientos y lo dejo secar ahora lo puedo secar al aire libre o puedo usar un difusor y de esa manera no me preocupo mucho porque estos productos también tienen protección del calor ya hable mucho de estos productos así que déjame avisarles si vale la pena comprarlos o no el champú si sólo estás buscando champú honestamente yo creo que hay otros que hace buen trabajo en la limpieza pero este champú hace un buen trabajo en fortalecer el cabello porque tienen tantas vitaminas también hace buen trabajo cuando lo estás usando de parte de la colección el acondicionador como les dije tiene un buen deslizamiento pero no me deja el cabello tan hidratado como otros que yo he probado para mí es mejor en usar el tratamiento o el más el más tiene todas las propiedades de este acondicionador pero también me deja el cabello hidratado en usar el más con el tratamiento con el champú juntos yo he notado que mi cabello ha sido más fuerte y también noto que no hay tanto caída del cabello el mousse chicas yo creo que necesitas probar este músico tienes cabello fino y quieres más definición y más volumen este mousse es fenomenal ahora cuál de estos cuatro vale la pena comprar y probar para mí es el tratamiento y también el mousse yo no creo que vale la pena comprar el acondicionador porque puedes tener todos los beneficios en usar este tratamiento el champú para mí vale la pena si lo vas a comprar junto con el resto de la colección o sea con el más y el mousse pero si lo vas a comprar solo para probar un champú para mí no vale la pena si les gustaron este vídeo por favor dale hito arriba y eso me ayuda en saber que quieren ver más vídeos de reseñas de productos de cabello rizado no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía y de apretar a esa campana para que recibes notificación cada vez que yo subo otro vídeo aquí en youtube yo subo vídeos cada martes y cada miércoles y el próximo vídeo es sobre mi experiencia usando el enjuague de agua de arroz que eso es bien interesante eso por favor asegúranse que esa campana está apretada y si conoces a alguien que tiene cabello rizado fino por favor comparten este vídeo con esa persona y así puedes ayudar a esa persona a encontrar un producto que puede funcionar en su cabello me pueden encontrar en instagram arroba rizarrizos ahí voy a subir un vídeo enseñándoles cómo usar estos productos de esta colección y también en mi página de instagram pueden encontrar cosas behind the scenes detrás de la cámara también sorteos y también pueden mandar mensajes privadas y así podemos hablar más sobre tu tipo de cabello y si sientes parte de esta familia de rizarrizos también después inscribir a mi newsletter y mi newsletter es algo que puede avisarte de cosas que a lo mejor has perdido en el pasado y te puede avisar de cosas que vienes en el futuro allá abajo en la caja de descripción voy a dejar el enlace por si acaso te quieres inscribir al newsletter y avísame por favor te ayudo este vídeo o no vas a comprar los productos de esta colección de domain choice avísame allá abajo en los comentarios las quiero muchísimo un besito y nos vemos en el próximo vídeo